Pero ahorita estaba haciendo fuerza de aquí así, hice fuerza y me pegó una panza y valió verga, me tuve que pasar a huevo ¿Ya? Ya Ay, hijo de la verga, póngame en el banquito, cabrones Ahí está, me quedo con las patitas en el aire como los... Tenemos noticias, gente, una mala y una peor ¿Cuál quieren saberla? ¿Cuál quieren saber primero? ¿No quieren salir, hijo? No, tú dale, no pasa nada Nomás escóndete la verga, hueque Tenemos una visita aquí, gente, y creo que nomás fue por cigarros y ya no volvió a su casa No fumo No fumo, ese es lo peor tantito que no fumo, el güey Hijo de su puta ¿Quieres marucha en Chile? No, no, que hay que comprar algo ¿Vamos a mandar contra el marucha? No, ¿qué marucha, mi ché? No, tú te lo roto, te lo vas ¿Está bien, sí, porque yo no tengo dinero tampoco ¿Con qué es fresco o güey? Vamos a comer marucha, gente, porque no Andamos bien jodidos de dinero, gente ¿Eh? ¿El dino? No, ahorita que me estoy acordando, güey Sí, marucha, en chingue su madre Trae unas cuatro más para llamar a la casa, se me come una diario y ya con eso la libro Listo para la mano, tira, gente Bueno, la buena noticia es que el tío Caracol le ha metido el motor Ahí está el motor adentro, miren Ah, este sí, vecino este güey Yo tengo, güey, como Siete años que no me compro una marucha, güey, la neta, güey Pero fíjate a lo que he llegado ahorita con la pobreza que trae con este motor Pues ya entra el motor, gente, digamos que esa es la noticia buena Pero tenemos otras dos noticias Les digo, una mala Una mala y otra peor, gente Ahí le va la mala, gente Ahí está el holo La mala Este güey es que el holo La mala es que se quebró la transmisión, gente La transmisión también se quebró Y ahorita apenas nos dimos cuenta Nada más que aquí el otro tío 2.0 Ahorita se va a meter para abajo Para ver Aquí la esperanza, gente, de esa transmisión Si esta transmisión está quebrada, gente Hasta después de la campana Valió madre, gente Nos vamos a meter en problemas muy serios Pero Si se quebró la pura campana, gente Hay esperanza de ir a soldarla Esto es lo que nos queda de esperanza De ir a soldarla A lo mejor Dios no quiere que vayas, compa Fíjate que yo no soy muy creyente Así que yo voy porque voy, güey No sé qué voy a hacer, pero yo voy a ir Ahí está la transmisión amarilla, arrogante Dice Víctor Cárdenas No, la transmisión no No la quiero Y si tienes razón, esto es que tienes razón Esta transmisión si se la puedo poner, güey Y jal Pero no Dije que no y es no Arrogante Ella no, ella me dice el arrogante, güey Que soy un arrogante Dile a Lolo que si quema el silberado Dice que no, dice que no quema Pues tenemos de dos sopas, gente O poner la transmisión del infierno Que es la Power Light Aquí O Poner la transmisión que está ahí amarilla Esa es la otra Sí, es 15 y 3 cuartos Esas son las dos sopas que tenemos Ponemos la Power Light de dos cambios Que no creo que sea la mejor opción Porque esa relación no nos tapa esa transmisión Pero no, vamos a esperar, gente Vamos a esperar que salga la transmisión primero No vamos a especular Hasta que salga la transmisión primero Y si está quebrada la pura campana Dice mi tío Cabernáculo Que no hay peor que se puede arreglar Pero Si está quebrada Pa' adentro Después de la De la De la campana Adiós Transmisión Sota, gente Esa transmisión estaba bien perra Y también caminó Dice Ese túnel de mi cali se pasó Dice Eric Si no puede soldar Ponle el infierno Pues lo que estoy pensándolo Y no quería Pero si no Pues Ponle la amarilla Isidro Pues es lo que voy a ver Vamos a decidir aquí No le pongas el mismo convertidor Y a la simple vista Le dice nada que sí la libró Si A la simple vista Le dice nada que sí la libró Vamos a ver A ver Está el tío Cabernáculo A ver qué opina A ver Cabernáculo ¿Cómo va ahí? ¿Eh? ¿Si crees que la libró? A la simple vista Se mira que sí Mira llegó el Estoy mirando donde está craqueada Y se mira que sí La Gaby no trae dinero que se presta Porque ahí llegó Ahí viene el cobrador Te digo verga La amarucha, gente Si fuera atronada La transmisión ¿Tuvieron un tiradero de aceite también? No, ya tuve un tiradero de aceite Sí Pues bueno, yo estaba con la duda Nomás que me llegué y salió Ahí me llegaron las partes Para el motor, gente Nomás que mi tío me iba a prestar Dicen que el tío es pobre, miren Mira Mira nomás Prestamista dice ya Mira, hasta prestamista Me salió el güey Salió verga los de la amarucha, gente La luz, la copa, la electrica Todo Pero el bombo Va ahí para Nogales ¿Qué fue güey? 1500 1500 Ah, ahí está El bombo va para Nogales No, el bombo va a ir porque va a ir Porque va, porque va Aquí era puro castro Miren gente El tío me tuvo que comprar las cosas Porque no traigo dinero yo Y me va a comprar una sopa marucha Todo por ese tuner ¿Por qué no modificas el cigala en Tijuana? ¿Qué? Tío caverna Dice pues ¿Qué no la amarilla? ¿Por qué no la amarilla? Pues puede ser buena opción Güey, la amarilla Y tengo todo Para poner esa transmisión ahí Y funcionaría Pues porque está todo conectado Pues está el arnés Está todo Pero Pero, 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 pero Vamos a esperar gente Vamos a esperar ahorita A ver qué pasa Vamos a esperar Que la transmisión está así Para no especular Ni poner nervioso al tío Porque mi tío Le tiene miedo a esa transmisión Mi tío le tiene terror A esa transmisión a la amarilla Gente Por que verga Pues está repesada Güey Está en pesada Güey, que su puta madre Entonces vamos a esperar No vamos a especular Gente No, la quitó el teletube La última vez ¿O está bien? No, sí La quitó mi tío este Que está aquí El otro día Ah, no ¿Tú la quitaste, Gaby? Sí, yo la quité Ah, no La quité La tuve No, ya me la vieron El tío que no crees Es un loquillo Dice Ramón Devuelve las papas Carlos Conde ¿Qué dice Si el tío Cabernáculo Dice Santos 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 Pérez Mandó 200 estrellas De mi campo de Israel Ah, mira Ya mandó para comprarme Una sopita De este vato Mira Vamos a fijar Su comentario También ¿Quién mandó más estrellas de acá? Ay, güey Se me fue otro Que mandó también Alex Castillo Muchas gracias Alex Castillo Mandó 75 Dice Cóbrele el túnel Y el Ay, cabrón Ponle la transmisión amarilla Si el caso está Puteada la otra Vamos a esperar, gente Ahorita vamos a esperar A que mi tío Cabernáculo Quite esa ahorita Y vamos a ver ahí Qué rollo Entonces aquí Ah, les voy a platicar Lo que va a proceder Porque no Esa madre no se pudo poner Gente, siempre No la pudimos poner Porque no No dio aquí Pues No dio aquí Al alternador A ver si no pega Aquí en esta madre Porque va a quedar Aquí bien arriba Pues el güey ¿Eh? Le corto Esa madre No, lo que pasa Es que le voy a quitar El mew sin cofre En hogares En caso que no quede Porque la otra araña Tampoco se meca A lo mejor Si está bien mostrona Pues Aquí pongan los aumentos Mejor de Bájala Para que levante el cofre Ah, también Sí, también Sí, aparte Ahorita ya trae Scoop Pues antes no traía Entonces A lo mejor No pega Entonces ahorita Lo que vamos a ver Ahorita en cuanto a mi tío Ahorita hay dos cosas Que vamos a ver Gente Vamos a ver Cómo salió la transmisión Y vamos a ver Ahorita que mi tío Siente el motor Vamos a ver Si va a quedar araña Y que no Y que no pegue ahí Porque esta no se pudo poner Gente No se pudo poner Porque Estorban muchas cosas Y no Pues no se hizo Ya Ya le dije Ah, es que voy Vamos a poner la araña original Y si ahí Si pega Pues ahorita vamos a ver Donde le cortamos Lo podemos cortar ahí todavía Ahí le habíamos cortado Allá Miren esa parte de ahí Le podemos cortar Todo el pedazo ese Para que entre la araña Ahí Para que siente bien Y ya aquí No creo que pegue arriba Porque este scoop Ya está mal levantado Y si llega a pegar Aquí mi compa Dice que le pongamos Una Unos especias ahí Pues puede ser buena opción También Si no Pues lo vamos a quitar El cofre gente Además que me preocupa Cortarle ahí Porque está la calcamonía En mis compras De Real Mexico Street Si le vamos a cortar Esa parte de ahí Vamos a tener que sacrificar Esa calcamonía Ni modo Van a quedarme otra De mis compas Mandó 60 estrellas Con la cara Luis Reyes Muchas gracias Luis Reyes Mucho gusto Se está mandando estrellas Tienes que comprarle El Camero Holy Meat Pui System Ahí viene el tío Cabernáculo ¿Qué nos trajo De la noticia Tío Cabernáculo ¿Cómo le fue Para abajo? Ya Ya pusimos los soportes Ya Ya pongo ahí La araña A ver si va a pegar Bueno gente Ahí viene Una de las cosas importantes Vamos a ver Si va a pegar La araña Arriba ¿La araña primo? ¿Qué tal? La araña está allá En el congelador A ver Para que la agarre Mira Mira Ahí viene Ahí viene La araña Está enorme Esa madre Esa es de una cameta De una escalada Es de una escalada ¿Cómo está el rollo? No ¿Quién está los 6 metros? Sí Nada más quita la flecha Ahí comparte el video gente Aquí se va a pegar Ahí se va a pegar Con simple vista Ahí va a pegar Si le quitamos la simple vista ¿Nos pega? Sí El empatito chico Préstalo No lo ocupas Vamos a limpiar esta araña A ver si queda Para limpiarla Si pues trae un cagadero Esta madre Por eso no lo ocupa No te chingadero No lo ocupa Ese tampoco Ese tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco ¿Y ese? Tampoco ¿No? Chale Tan perro que está el bombo Y ese Miguel Aldo Carbador Isidro Sí, sí Llegando de allá Todo trabajo yo Aquí es Ponchin Limpia con carburaclin No te le pulidora No te le pulidora No te le pulidora Tampoco Si a ti tampoco Lo ocupa Puro peso muerto Ese tío es un locomotor Dice Javier Magaña Saludos Isidro Ojalá quede Para el domingo No Bueno, sí Pues sí va a quedar Sí va a quedar Mandó mi compa Carlos Vázquez 200 estrellos Vamos a fijar a mi compa Ya estoy marcando Ya estoy marcando para las maruchas Aquí Gaby Ya estás marcando para las maruchas Sí, ya me mandaron un chingo de estrellas A ver, pero Ya se me fue el comentario Este vato la verga Aquí está Carlos Vázquez Verga Se me va a volver pinche Aquí está Oh que verga Se me mueve el pinche comentario A ver, ven, ven, ven Se me fue el comentario de mi compa No sirve No sirve No sirve Oh que verga ¿Por qué se me mueve el güey? Espérame, espérame gente Ahí me voy buscando Dice Ahí te mando Isidro Para la maruchas Que te mando un saludo El tío Cavernas Para Carlos Vázquez De Laredo, Texas Estoy Estoy de manteles largos Ah, que cumpleaños Mi compa Carlos Vázquez Lo más mentiroso Que la chingada No hay cumpleañero Ayer era cumpleañero Ahora ya no hay Les dije Dice Trabajas Cristian Trabajas Carrereados No quedan bien La neta Deja ¿Qué? Deja Deja querer Andar En todos los eventos Y arregla el guango Bien Y no apresurado No mi Cristian Esa palabra no la conozco Nosotros siempre andamos apresurados Simón Hernández Muchas gracias por la siguiente estrellas Canijo Muchas gracias Ahora si ya pude fijar el comentario El otro se me fue compa No se lo pude Aquí Es que no se porque no puedo fijar su comentario Le pico y se me mueve Dice Le pagas al tío cavernas Por las chambas O no le pagan No El me está pagando a mi Ahorita No viste que me compró Las cosas que me trajo Eso Me la compró Él me paga a mi Si le pago Le digo que no Que el tío me paga a mi Tío cavernas Para que esté aquí Si a veces se le cayó Esta cosa de atrás Finga Finga Tu madre No hay un torneo Eh Si te dice la flecha no Si te dice la flecha Si te dice la flecha Si tiene que hacer Chaca chachán Si Que pasa con el otro motor Alexis Como que que pasa con el otro motor Alexis Te voy a dar un pequeño Recorrido Mira Así no más leve Mira Es lo que pasa con el otro motor Se hizo pedazos Quebró hasta la transmisión Mira Quebró cárter Quebró bloque Quebró bielas Quebró transmisión Quebró tazda Pues ahí va a entrar la No, no va a entrar Bueno si va a entrar pues Pero vamos a tener que hacer Una que otra maniobra Cavernicolesca Dame Dame la Ahí está Ahí está Muchas gracias la gente Que está compartiendo Dice mi compa Programing García Mandó Liliana Burgos Ah Liliana Burgos Vamos ahí Mandó 75 estrellas Ya estaba más que listo Con un buen tiempo Pero como dicen los futbolistas Las cosas no se dieron Si mi compa Programing Dicen los futbolistas Era un partido difícil Y las cosas no se dieron Ahorita Yo pienso que mi tío No tardan Sacar el marro Ahorita gente Para meter esa madre Amarrados ahorita ¿Cuándo pones chatarra En los resultados? ¿Cuándo pones chatarra? No, no te entendí El tacua Anda Perrísima ¿Crees que está lista Para el domingo? Así es mi Juan Esta madre va a estar lista Para el domingo No te preocupes Ahorita vamos a ver Que hacemos aquí De una vez Mete la transmisión Y transfer Para hacer la 4x4 Es Erick Si lo pensé ¿No crees que no Erick? Es que a lo mejor No nos da por La levanta Si lo pensé Bueno Aquí vamos a ver Que se le ocurre Al tío Carnicola Pero esa madre Tiene que entrar Porque tiene que entrar Gente Si no Te vamos a cortar Todo ese pedazo Ahí Vámonos Y vamos a ver Si cierra el cofre Envío 75 estrellas Méndez Ah no Saya la verga Eh Lleva un chingo De estrella Gente Eh Dice ¿Por qué quitaste la araña? Porque no quedó La otra loco Esa mira No quedó Así queda Pero golpea Todos los accesorios Esos Dice Quita el cofre Quedará más perrón Con esa araña original Corta toda esa madre Buffer Por ahí Debe cortarlo todo Dime Es que se va a debilitar Todo Aquí viene el helero Pues necesito sacar Nomás los que son Los bocados Vamos a cortarle La verga Gente Ahí bien Pensamos Con las pinches Estas madres Ahorita No Está conectada Ah Está conectada adentro Espérate Por ahí estaba la extensión ¿Esa verde ¿Qué es? No 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 se me ve ¿Está la extensión gris? ¿No está conectada esa? No Estaba conectada adentro La máquina esa Ahí está la gris La gris Ahí Esa blanca Que está a uno De los enchufes Ahí está Ahí abajo Ahí abajo Ahí abajo Ahí está Ahí está Mira Ponle pelos Ahí no Vente Agárralos Y ahí Te vas a tener Que quedarte ahí Plantado Querías venir Ponlo directo Dice Trae el padre Para la bendición No Watchen Con los que nos tiene Trabajando Viren A ver Les compro piezas nuevas Y se la caben En otros carros Y miren Que les compro otra vez Una nueva ¿Cómo ven Gente Con esta gente El otro le compre Un pinche paquete Así Miren Lleno la verga Y cuando lo ocupo Para el mío No No hay Vaya técnicas Ah Que esta Tiene Desconectada Allá adentro No 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 ¿Qué permisión le voy a poner ahora Selexi Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como sale esta Primero Si no Tenemos la opción De poner para atrás Esta Poner para atrás Esta O la Power Light Pero sinceramente Posiblemente Si en caso Sería esta Porque la Power Light No 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 Creo que la cuaje En este carro Por los radios Entonces Vamos a ver ahorita Primero vamos a esperar Vamos a esperar Que salga la transmisión Que esta abajo Ahorita mi tío 2.0 La esta quitando Y vamos a ver si sale quebrada De la pura campana se puede soldar Y si no, pues a valió madre Que pinche de madre, trae ese niño Rodríguez Por racha Puro corte fino El gato, que quieres A ver, tú acomódalo y yo le levanto Ahí va, para arriba No se mira cuacrada No se mira nada A ver Al comerte el video gente Aquí vamos a estar un rato cotorreando A ver que todo lo que sucede en vivo Pues vamos a ver que pedo Me gusta A lo maestro cochinado Dice Ahí está Aquí voy a estar, aquí me dices Ponle carbura reina, si vamos a ponerle carbura Más adelante A ver gente, estamos en momentos De tensión Y se me que si va a cerrar el cofre Si Si va A ver, ¿qué no lo ocupas? Háganme porque tengo un pinche toque esa madre No pasa nada ¿Tú lo mortígues? ¿Tú lo mortígues? ¿Tú lo mortígues? ¿Tú lo mortígues? ¿Tú lo ocupas? Un manzalocos ¿Uno manzalocos? ¿Uno manzalocos? Viene siendo un marro Es la verde ¿Qué les dije gente? ¿Qué les dije? Ahí está, nomás pese un trapazo ahí ¿Tú lo más pesado o está bien? El trapo amarillo se traía Ahí, ahí lo trae ella ¿Una pinza roja no está por ahí? Unas pinzas rojas O unas verdes que te van a ir a Ah, para cortar No, no, para doblar ¿Para doblar? ¿Pinza roja? ¿No gusta roja? Aquí de roja, aquí de roja Dice Holly Hi Ram Sí, sí, sí Sigue transmitiendo Bueno, pues ustedes compartan Y yo transmito Yo comparto lo que estamos haciendo Y ustedes compartan el video Para que más razas se enteren Los desmarques que estamos haciendo Ahora gente De apresurados Aquí la idea es de que entre Esta margen A ver güey, si puedes agarrar los cables Este también A ver, aquí te resta ¿Quito? Ajá A ver, dámenos Dale Derechito Ahí arriba Ahí arriba ¿Qué es el plástico? ¿Es científico primo o qué? Es científico Sí, sí, sí Aquí es que la vernicula No te vaya a robar la pinchinaza ¿Qué es el plástico de la verga? Porque es de mí muy científico ¿Cómo supiste que si le interesamos Ahí va a quedar derechito? Tío, qué verdicula Ah, estaba prendiendo tío con la regula Ah, mira qué cabrón A ver, cerrar el cofre Si baja el cofre y cierra así En la tercera no también da Ah, ok Porque sobre lo mismo Va uno con otro Ok, a ver entonces Cállalo, abrázalo Ahí te va a abrazar mi primo No, no, ya, ya, ya Bájate la otra Se toma bien que de hocico el suelo No, no Por preferencia de hocico No, no, ya, ya ¿No le puede poner otra base ahí? ¿Eh? No, no le va a poner aquí ya A ver gente ¡Nunca tu madre! Uy, ya, 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 ya No le puede poner la admisión Le puede poner la otra base, ¿no? Del tower No le puede No, no, ya Porque aquel sistema es hacia adentro Y no nos da Es hacia afuera A ver gente, viene el momento Más cabrón Más cabrón No, pues no, para quitar esa madre Aquí, aquí, de aquí No, pues para que cierre Lo que van a cerrar Y no va a estar como que después ¿No le vas a poner la garganta Para ver si se cierra? Ah, no, fíjate Pues la garganta no va para arriba No, 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 no No digo pinche para ver Este científico mi primo De los alambres ahí Del tastar Vamos a ver gente Y cierre el cofre Chingaste tu madre Si cerró Y ahora para abrirlo Si, el putazo gente Hasta aparecemos mecánicos Yo voy a poner mi talla Y yo loco mejor Pues buena noticia gente Ya ahí vamos avanzando Este puede quedar para caliente Pues como es cualquier Un paro, el impacto a qué no El impactito Pásame, el impactito un paro Eso es Al chingazo gente No pegó la araña Gracias al scoop Que le mandé a hacer No pegó Ya quedó el chingazo Y pues se mira medio feyón gente Pero, pero funciona Oh, que feyosa Mira, se mira mi matodonte Si, se mira mi matodonte La verga Qué arañota No, no, no Hijo de su puta madre No gano por comer Me divierto Hijo de su puta madre A ver, agárrate ahí primo Ahí está gente Bueno, ya vamos avanzando gente Ahorita la única esperanza Es que mi tío que anda acá abajo Ahí va la transmisión gente Aquí es este momento decisivo gente Hagan changuitos Para que la transmisión esta Nomás esté quebrada la pura campana gente Y no se haya quebrado más para dentro Porque si quebran más para dentro Ya ha valido madre Aquí no está por la mano Quince, la llave quince ¿Para quitarle al palenco que quince no? No, nomás quítala Nomás arranca Ah, no, está bien La vas a quitar la transmisión ¿Verdad? Sí, sí, para bajarla Ah, sí Ahí te va la quince Ahí te va el morro que él Dice Tápelo Para que no tenga frío Sí, sí Hay que taparlo Para que no tenga frío De hecho por eso lo hago No crees que lo tapo Porque no quiero que se me chingue la pintura Que lo acabo de pintar Lo tapo Para que no tenga frío Primo Está pegada la cobija De Lolo Está bien llena de registro Sí, estas cosas son de Lolo Él en la noche se las lleva Él se tapa con ellas Hasta parece supercharger Neta que sí, ¿verdad Ricardo? Oye, Gabi Oye, que parece supercargado Dicen, güey No, se mira Ahorita sí Porque todavía no tiene los coiles Y nada Se va a mirar bien pasada de verga Todo Y a ver, no me convences Y esto le va a dar vistas Las tapaderas y todo eso Porque van a resaltar todo arriba Ya con los coiles Y la chingada Se va a mirar Vichy animalote A ver, se va a mirar A ver, a ver El momento decisivo ¿La cuál? Despacito, güey Despacito, despacito 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 Saca el impacto, güey A ver, mejor tío carrera Que ya tiene más medido Ahí va, eh Esta es mi compa Pastor Aquí está su computadora, mire Tengo un año con ella Se la prometí Y aquí está, mire Volvió a caer aquí A un ladito, mire Sin querer A ver si no se pierde ¿Qué dices, más? A ver, apagamos tú el gato ¿Ojalá? Sí, porque entiende la transmisión Agua, pues no te va a caer aquí arriba Bájale Sí, pero está cayendo en el mufle Hay que sacar la flecha Vale, dándale Sácala para que baje Ahí va para abajo, gente Ahí va para abajo Ahí va para abajo Poco a poco Pues ahí está, gente El arañón Digamos que parece Supercargador Como dice mi compa Pues esta araña Esta araña Pues es la original Pues, gente No, es para arriba Es original Y pues no nos quedó de otra Le digo, le íbamos a poner esta Está más bonita Pues está más así Más estética Es de Corvette esa Pero, pues, no le quedó, gente Voy a comprar el Texas Oil Ya, compré el Texas Ahí está, mira Quita los conos Quita los conos Este es el Texas Oil Patrocinamos por mi tío Cabernáculo Tienes que quitar los conos Jala más ese motor Dice Eduardo Pues se supone que sí, canijo Se supone que es un 6.2 Debería Este stock No le hicimos nada Así nomás lo metimos De como venía yo Aunque Albert dice, Álvarez Poco a poco, compa Nada, las carreras Porque Todo vale riata No, mi compa, Albert Nosotros es todo en putiza O no O nada Y lo que me dijo, compa De ahí del MSD No se puede, compa No es el mismo MSD Es para diferentes Sistemas Le pregunté a mi tío Lo que me dijo Y no, no se puede Gracias que mató 50 estrellas Compra para allá en López Muchas gracias A la gente que está matando estrellas Muchísimas gracias Ahí va para abajo Aquí va Ahí va a terminar para abajo Ahí va a terminar para abajo Abajo Ya Vamos a ver gente La línea es de la Vamos a ver gente Que no, está quebrada Bueno, de que está quebrada Está quebrada Pero si se quebró La pura campana Hay esperanza de arreglarla Y no meternos en pedos Porque si se que También se está quebrada ¿Pura campana? Sí Y que toda madre Ya la libraste Ya la libraste Gente Excelentes noticias Gente Bueno, ahorita la vamos a ver Aquí afuera Pero lo que dice mi tío Que está ahí abajo Dice que nomás está La pura campana quebrada ¿Qué pasa con ese? No, no, que puede No, no, que puede Exacto ¿Para todo el tirote? Sí, no A ver gente Este momento es muy importante Confirmarla Ahorita aquí afuera Verla completa Detallarla Calma, con calma Dice Rodrigo Ahí te va No hay emoción Ya cayó Ya cayó Ponele el MD el corbe Si es lo que me decía Mi compa Albert Dice algo Que le pusiera el MD el corbe Pero no son iguales Cristian Espino Mando dos cintas estrellas La noticia mejor La noticia que sí está bien Si está bien No, pues queremos verla aquí afuera Ya está No, pues ya el tío Confirma que sí está bien La transmisión Está la pura campana Está la pura campana Entonces se puede ir a Se puede ir a soldar Pues esa madre Dice Pachuco Juan Al tío que no grite Que si lo oyen Es un zorro Muchas gracias Ulises Mirando por mandar 75 estrellas Ya te albaste Sí, ojalá que sí Jorge Hasta que no esté afuera La voy a poder confirmar Jala el grato Por aquel lado Pues dice el tío Guarnícola que sí Que sí está quebrada La pura campana Y eso no es pedo Se puede soldar Pues ya lo hicimos Se solda y listo Échale el plastiquero Lleva nitro Sí, va a llevar nitro Durán Ahí comparten el video Gente Compartan Estamos tratando De leerles Todos los comentarios Que se puedan Y pues de compartirles Todos los Todo lo que sucede Con este carro Las cosas buenas Las cosas malas Y pues estamos Haciendo lo posible Porque este carro Tiene que presentarse El día domingo El día sábado Tiene que estar En Nogales Sonora Para competir El día domingo Gente Entonces Estamos A todo lo que damos A nuestras capacidades Gente Porque este carro Tiene que estar Sí o sí En Nogales Entonces Vamos a ver La La quebrada La transmisión A ver No me dejan No me dejan pasar Estos vatos No puedes pasar En un minado A ver Esto no de afuera Mira Y justo como la dibujaste No wey Justo como la dibujaste Miren gente Aquí está la transmisión Quebrada Pero lo bueno Gente Que nos pasó Si hubiera pasado De aquí para allá Chao mamá No pasó de la bomba Para adentro Pues puede que la bomba Hacia afuera Esto nomás es soldar La mando a soldar Ya se Hay que ponerle algo en alto Para sacarle todo el aceite Para llevarla a soldar Lo más pronto Si de hecho La voy a llevar ahorita De una vez Con el viejito aquel Simón gente Pues la libramos Gente Miren No es un señor Ahí que encontramos Un soldador Que está bien Si ese señor Está muy bueno Y luego no cobra caro Aparte Es bueno Y no cobra caro El viejo Mira gente Pasó rozando La pinche bomba Gente Es que de la paca Nomás ya no la agarran De la campana Que nos van a hacer Saltar el pedazo ¿Habro para la feita No wey Dice Salud Isidro No quedó la araña El bongo Y no No quedó Wilfredo No quedó la araña Wey Le pusimos otra Hay que echarlo En algo a feita Para que esté limpio Llegando a Nogales Gente Le vamos a poner esta Miren Una Eldbrook Le vamos a poner esta araña Te lo hemos medido así encima Ah ya la atorniaste O no Para poner esta encima Vamos a ver ¿No está atorniada? Ya tiene la atorniada Ya ok Esta es la que le vamos a poner Gente Llegando de Nogales Parcelo de carburador A ver la transmisión Miren Que la alcanzó a librar La hija de Zupin Floyd Le vamos a sacar el aceite Y se la voy a llevar ahorita A un señor Ahí que encontré el otro día Muy bueno Para soldar el señor Y muy buenos trabajos Y no se pasa de lanza Pues Cobra lo que es Pues no No anda pasándose de lanza Y de una vez Ahorita que te he quitado Que no se me olvida A mí Si me había olvidado Que te acuerde Vamos a cortar esto Vamos a cortar esto Motivo de razón Ah lo de la flecha La flecha La tolerancia Ah ok ok Y una vez nos aventamos Ese jale Va a quedar que haya el verga Ahí está Dice Donde Dice La bomba Es la de metal Por eso hizo La línea para arriba De la quebradura Si mide la El deja cacahuate No 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 Ese viejo no deja cacahuate Ese señor Trabaja muy bien Que nos soldó la otra vez Ah Nos soldó la No fue de la otra De la Power Light Ah la Power Light De aquí Te va a quebrar Y le arreglo todo eso Si bueno Fue que le soldó ahí De la Power Light Vamos a cortar aceite gente Porque ahí son más de mil pesos En puro aceite gente Más de mil pesillos En puro aceite son gente No pues que está nuevo Bueno la única carrilla Fue la que se le dio Arriba el Dino Si Si pues le cambiamos La aceite de nuevo Otra vez Y ya no tiraba Tiene La que es La sangre Está nuevecito El güey gente Pon la aceite de nuevo Bueno si Está nuevo Cabrón Bueno Que dice Si tenga rebaba Ahorita lo vamos a secar No tiene rebaba No se mira No se mira Le tomo Le voy a comprar aceite Si no Le voy a comprar Le tomo No la cuaja Necesito comprar el aceite Ah no Si se tiró Un puta Si tiró mucho Dice Buena suerte Con la soldadura Si mío El éxito Isidro Con esa araña Jala el nitro Si si jala Sainchain Quita la bomba Porque el empaque Se va a dañar Con lo caliente De la soldadura No se hace llegar No se hace llegar Tranquilo Pon el aceite nuevo Y se meño Mira tuvo una mamadita Si es lo que estábamos Tanto ahorita Que pasó rozando La verga Una chingaderita Tuve de ver Pegado la bomba Se pasó rozando Esa madre Quiere que esa madre Vibro bien Con el otro Si no Si algo bien Sacuyó de serencia Sacuyó todo Dice Carlos Mendivel Isidro Que te pasosina El Auruzón Cambia la campañola No se puede No se puede Cambiar la campana Porque esa viene soldada En una sola pieza Una sola pieza Viene soldada La campana Y no se puede No se puede Soldar Dice Carlos Terán La neta Mi respeto Para toda la gente Que está echando Mecánica Siempre con la camiseta Bien puesta Así es Mi estimado A veces cuando teniendo Mucho calor No la quitamos Se la quita Para frescarse Aceite de la transmisión No se cambia Dice Axel Isidro ¿Por qué se rompió Esa transmisión? Pedroso Pedroso ¿Cómo que por qué? Pedroso Pedroso Ah mira que hijo de la verga Agarrame aceite nuevo Si yo tenía aceite nuevo Ay mira el cabrón Ah pues ya acabamos La garrafa entonces Ya completé la garrafa Hijo de la chingada Bueno ¿Se ponen ricos de la cocina? Si ahorita van a hacer esa madre Vamos a comer Y ahorita mientras que este va a hacer esa madre Yo me voy a poner a armar Todas las motores aquí arriba No creo que la termine ahora Pero a lo mejor No si ahora Vamos a escalarlo ahora Ahorita vamos a subir el daño ¿Tú crees que la va a... No como no Ese viejo ahorita llego yo Y en caliente Si el viejo no tiene nada Dejarle ir bien Si el viejo de volada Se lo deja una a dos horas Ahí se lo deja una a dos horas Pero para eso ya tenemos Todo el día Vamos güey Para que no lo carguen El amigo tampoco Ey no te apara la maruchan Primero coman Ya están o qué Ya ¿Ustedes tienen serio La maruchan güey? A huevo mijo Pues hace hambre Maruchan con queso Con queso fresco Y guinis Es que me dan ganas De dejarla De ir a dejarla en puticia Me vengo Con lo que el viejo le hace Vamos güey Vamos en verguiza Sale gente Ahorita nos vemos Vamos a llevar la transmisión A soldar Ah si Y ahorita nos Ahorita nos vemos gente Vamos a A llevar la transmisión En puticia Para que me la solden Y venimos y comemos maruchans Que si parece que si En serio Pensé que estaban bromeando Si vamos a comer maruchans Y este Y ahorita en la tarde Les grabo a ver Que fue el resultado A ver si ya podemos Mostrarles el siguiente video Pero con el carro prendido Sale gente Muchas gracias por compartir el video La gente que mandó estrellas Un chingo de gracias Me mandaron 3000 estrellas Gente Muchísimas gracias Ay cabrón Ahorita nos vemos un ratito gente Buenas tardes Muchas gracias Bañalolo Dice Manolo Ahorita nos vemos Bye